los juegos de calamar promete nuevos juegos con más sangre y violencia en su último trailer de la segunda temporada el jugador a 456 vuelve a la competición para vengarse de todos aquellos que casi le quitan la vida por afran de divertirse aunque ahora mucha gente estaba hablando de esto que a los juegos de calabar no necesitan una secuela porque fue perfecto sabemos en total que el director dijo en verdad netflix no le pagó suficiente dinero y entonces está haciendo una parte 2 porque es sorpresa necesita dinero ahora si esto va a ser un resultado que estoy haciendo eso rápido no quiero ser no sé si va a ser la situación con eso porque el director es buen director y me parece que va a querer ser algo que valga la pena no no algo que en verdad va a ser así nada más lo que vi del tráiler si lo va se lo ven el tráiler de netflix no lo puedo tocar acá en total pero se ve en verdad bastante bastante bien el tráiler se ve bien suave si quieren ir a verlo por favor y y en verdad es algo que digo capaz que capaz que va a estar bien hecho ahora sé que dígase capaz que va qué va a pasar con el título 2 porque hubieron varias cosas que no sabíamos de esta esta este clan de ricos que que agarran esta gente pobre y lo tentan con dinero a jugar estos juegos viciosos que son juegos de niño pero obviamente hay más de esto vamos a ver lo que dice tres años más tarde de que se lanza lo que es actualmente la serie más popular de netflix el juego de calamar vuelve a abrir su papelón de muertes para una segunda temporada que tiene un nuevo tráiler y póster oficiales en estos adelantos y podemos ver la violencia y gore por el que se caracteriza la serie de más dos juegos juntos a lo que podrán tener compartir con los personajes las historias seguirá a son y un jugador 456 interpretado por li jong y en su vuelta a los juegos tras conseguir al darse con la victoria durante a ver qué está pasando acá le digo ahí está no jodas te me estás tratando de joder de esto con netflix no lo vas a hacer la historia seguirá a él ojalá que está más fresco que de acolyte no pobrecito tras conseguir al alzarse con la victoria durante los acontecimientos de la primera temporada y descubrir quién estaba detrás de todo así el protagonista vuelve a jugarse la vida para intentar destruir los macabros juegos desde adentro tres años más tarde con los nuevos adelantos podemos ver que la icónica prueba de luz verde está envuelta junto a otros nuevos desafíos de los que no se tienen muchos detalles aunque parece que uno ha relacionado con una especie de tío vivo va a ser uno de los más importantes ya que ocupa algo de tiempo en el tráiler y sobre todo es utilizado en el póster oficial con la temporada es que vemos a las protagonistas porque se encuentran kim sin one con junio en park y unión y este es el póster ahí oficial de juegos de calamari 2 ahora esto me parece que es un poco bastante similar no sé si se acuerdan de cómo se llamaba a pero royal no tiene un poco estilo de battle royale 2 me parece similar ustedes me dicen si piensan que es un poco similar a eso pero hay un poco de historia para contar capas me parece que van a tratarlo más para contarla lo cosa es que hay gente para ver esto más que seguro que va a haber bastante de gente netflix en verdad si ganó bien con esto vamos a ver qué dicen ustedes i'm not interest anymore no a lot of people to a lot of people to juegues de calamari 2 esponja versus patricio entonces van a hacer los juegos y dice a five minutes lecha el anticapitalista quería más dinero no se puede ser no que que me estás diciendo no pero eso sí en verdad dijo que no no consiguió una buen negocio con con la primera y no le pagaron casi nada entonces fue y dijo en verdad quiero más dinero pero ahí es ahí está el que el capitalismo en en trabajo no espero que el final de esta temporada no sea esos finales que el tipo se venga por muerte y deja el dinero otro en verdad si ves un poco del final de trailer está como diciendo que capaz que vas tratar de conseguir gente para luchar contra esta esta gente no sé qué va a estar interesados después de las cola necesitaba más dinero en los juegos así que luego le dije bueno dice no me pagó suficiente entonces tengo que arriesgar mi vida otra vez qué malo que hay en verdad una una vida real de estos juegos de calavera el juego que además no tenga un pano donde el protagonista se venga por muere y deja el dinero otro no sé lo dijiste bien y ahora netflix hizo pedazos digo adaptó cine años de soledad o si lo viese a 100 años de soledad que van a hacer bueno ahí si leíste el libro obviamente sabes que hay unas cosas que en verdad no es es bastante hollywood nuevo me parece y y no sé no sé si así quieren hacer no porque se trata de gente un poco menores de edad y algo así entonces no sé si es la mejor look para el hollywood que quiere hacer ahora pero eso es juego de calamares que piensa de esto por favor díganos al comentario dale like y ser